La verdad, la verdad, no tenés nada... No, 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 pero te puedo decir una cosa, no tenés nada en la cabeza, sos un desastre, no sabés nada de televisión, no sé cómo llegaste hasta acá. Y vos, Yayo, ponete las pilas también. No, no puedo creer, me trajeron invitados de honor, todo, y esto... Chicos, así ella no va a trabajar, ¿eh? Se va a quedar acá conduciendo. Yo les digo. Vos me estás cargando, pero... Bueno, estamos para terminar, ya para redondear todo esto, nos vamos. Sí, pero igual nos gustaría que nos vayamos con una sorpresa, darte una sorpresa a vos y a tu escueto público, y nos gustaría que aprecien un poco de lo que vamos a hacer este año, que vamos a hacer una serie de Full Mancy, que es la película británica, en la cual hacemos una coreografía con vestuario, que es muy, muy interesante, si querés la hacemos acá para vos, ¿qué te parece? Se viene el desnudo del equipo. Los hinchas de Nacional al medio. El policía y el cocinero. Hasta ahí todo bien, ¿eh? ¿Qué hace el gordo? ¿Qué hace el sensual? Es sensual. I'll help you take off your shoes. No, 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 no. Baby, take off your dress. Oh, y para la hinchada de Peñarol. No, no. Yes, yes, yes. No, no podés. You can leave your head on. Oh, qué es eso, qué es eso. Acá ahí se traga frente. You can leave your head on. ¿Qué es esto? You can leave your head on. No, por favor. Ay, no, ¿qué es esto? Ay, no, no, no. Perdón, chicos, si no somos nuevos, ¿eh? Por favor, no lo puedo creer esto. Bueno, pero lo hicimos con la mejor onda. ¿Pero qué estás haciendo? Váyanse a vestir. Lo hicimos con el monte. ¡Basta! Esto no, esto es un horror. Nosotros estamos laburando. ¿Te podés ir? No, no, pero yo te cuento una cosa. Nosotros estamos laburando. Toma un poco de agua y quédate. Váyanse, por favor. Que alguien me explique a mí, porque la verdad que le pusimos huevo. No, que alguien me explique a mí qué es esto. No puedo creer. Esca, listo, ya está. No va a entender nunca. No va a entender nunca que esto es full monte y que esto es arte puro y que esto es una broma para video macho. No lo va a entender nunca. Por favor, mandale un saludo a Marcelo y tenés la cámara, dale la luz coronada. Ay, creo que no tengo saludos. Marcelo, te odio. ¡Bien! ¡Vamos, que odia!